¿Por qué tuviste que hacerme esto? Eras solo un ser inocente No tenía la culpa Voz y sentimiento son de ríos para ti Estoy triste, no puedo evitarlo Aún me cuesta creer lo que hiciste, cómo duele Yo imaginaba que fuese una niña Fue tan solo una ilusión y duele aceptarlo Fue tan solo una ilusión y duele aceptarlo ¿Cómo pudiste hacerle eso? Eres mala, me lo habían dicho ¿Cómo pudiste, tú le has matado? Eras solo un ser inocente No tenía la culpa Y pensar que todo lo quería contigo Hoy solo deseo haberte conocido Malo mal, male, malo male Malo mal, male Marvin Rios Sentimiento para tu corazón Estoy triste, no puedo evitarlo Aún me cuesta ver lo que hiciste, cómo duele Yo imaginaba que fuese una niña Fue tan solo una ilusión y duele aceptarlo Fue tan solo una ilusión y duele aceptarlo Cómo pudiste hacerle eso, eres mala, me lo habían dicho Cómo pudiste, tú le has matado, era solo un ser inocente No tenía la culpa Mamá, quiero decirte Que aunque me hayas arrancado de tu vientre No te guardo en rincón Pagarás por el daño que me hiciste mujer La vida le has quitado A mi pobre angelito Pagarás por el daño que me hiciste mujer La vida le has quitado Tú no mereces vivir Tú no mereces vivir Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!